¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi oportunidad! ¡Goal! ¡Now! Es el soldado de la guerra económica. Y va abriendo paso a la pandemia monstruosa. La prioridad es proteger a las víctimas. Entendido. Los venceremos. La prioridad es proteger a las víctimas. ¡Billo mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Losorio, losorio, losorio! ¡Indestructible!